¿Qué? ¡Hola, personitas! ¿Cómo están el día de hoy? Miren quién me va a acompañar el día de hoy. ¡Patrilla Navidad! ¡Exacto! Y su toalla en el escenario. Hemos visto que este video ha sido muy popular, personitas, alrededor del mundo. Estoy intentando ya no decir tanto personitas. Personitas, 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 personitas. Ya no quiero porque digo como 100 veces personitas. Por minuto, siempre. Hace mucho, personitas, yo les conté mi historia con Gaby, pero fue una versión un poco más rápida y Gaby nunca tuvo la oportunidad de contarles cómo nos conocimos. Y de hecho, acabamos de descubrir hace un tiempo que hay una versión extra de cómo nos conocimos porque ya nos conocíamos antes de lo que nosotros pensábamos. Es algo muy curioso que acabamos de descubrir, personitas. Resulta, personitas, que cuando yo les conté que nos habíamos conocido, no es la versión exacta porque ya nos habíamos conocido antes, pero simplemente no lo recordábamos. No lo sabíamos. No lo recordábamos, sí lo sabíamos, obviamente. Ni que estuviéramos tan pendejas. Gaby sí lo recordaba, pero no puse one and two together. Resulta que ya nos habíamos visto antes, personitas. Antes del momento en el que yo y Gaby tuvimos una cita, ya nos habíamos visto en el mundo antes. No sé si saben, pero hay un dicho que dice que el amor de tu vida ya lo has visto en algún lugar antes de conocerlo. Nadie dice eso. Yo lo digo y es un dicho. Solo necesitas que una sola persona diga algo para que sea un dicho. Me gusta. Yo lo digo y está dicho. It's hopeful. Y ustedes están aquí por esa historia, así que vamos a comenzar con la historia de este... Yo pensé que ya habíamos comenzado. No, no hay problema. Personitas, yo cantaba en un grupo hace como mil años. Llamado Gaby y los chorizos del rancho. Exactamente, tocábamos norteñas, borridos, perreos intensos. Eran una banda multicultural de todo estilo. En una de las ocasiones que nosotros, bueno, que mi grupo tuvo la oportunidad de abrir un concierto... ¿Ustedes abrían las puertas para que la gente entrara? Sí. ¿Eso es abrir un concierto? Uno de los conciertos que me tocó abrir para otro artista era Belanova. Tú, yo quiero ser ese pastel, la reña de tu tía. Y en ese concierto... Yo estuve, Personitas. Es impresionante. Era fan de Belanova. En ese momento, Personitas, yo estaba trabajando en radio. Todavía no existía mi canal de YouTube, ni existían mis redes sociales, nada de eso. Yo era una persona de radio con esta voz, pero decíamos a la que estaba escuchando. ¿Cómo están todos los clímenos? Mira, papá, cállate. Yo no hago esa voz. Personitas. Chinga tu nombre, amor. Imagínense. Están van a todos los morados en la mañana. Ay, soy Gaby Luna. En el sápico. Y me caí de mi jugo cuando... Y por eso estoy bien pendeja. Personitas, el tráfico está bien pesado. ¿Está pesado? Yo no pesé nunca el tráfico. ¿Qué? ¿Subes la carretera en una báscula o qué haces? Y me gírate a las 7 de la mañana. Hacía esta voz y no a las 7 de la mañana. Yo salí en el programa de la tarde porque era en el mejor programa. Personitas, escuchen mi voz de radio, ¿ok? Así es, Gaby. Buenas tardes. ¿Cómo estás? El día de hoy tenemos una lluvia intensa de chorizos. Se pronostican de 4 a 5 toneladas por casa. Así que saque su cubeta el día de hoy, colecte todos los chorizos que pueda y esperemos que mañana nos invite a su casa para hacer papas con chorizo. Acabo de gritar, personitas, porque la cerveza no tiene nada. Es usted, ¿en serio? Ni el chorrito. Después de ese reportaje que les acabo de dar, que es más de noticias, olvidemos todo eso, vamos a volver a mi historia. Así que, personitas, como yo trabajaba en la radio en ese momento, y no sé si ustedes sabrán, pero las personas de la radio siempre nos regalan tickets para ver a todos los artistas que van a tu ciudad. Se supone que tienes que regalárselos a la gente. En la radio, como en un concurso y esas cosas, ya saben, así como, ay, estamos regalando dos boletos para Pelanova. ¿Es Pelanova? Pero Pelona. Pero en ese momento yo no los regalé, me los quedé. O sea, bueno, más bien yo llamé a mi propia radio y me dije, sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Nessie, buenas tardes. ¿Me quiero ganar los boletos para Pelanova? Ah, sí, claro que sí, señorita. Solo tiene que decirnos cuál es el nombre completo de Belanova. Pues es Belanova Pelanova. Ah, sí, perfecto, ya se los ganó. Gracias. ¡Qué va a ser, bye! Así que fui al concierto con un amigo porque pues ya teníamos los boletos. Y como yo siempre llego tarde absolutamente a todo, personitas, ¿verdad, mi amor? Llego tarde a todo. Exacto. Es un don, no sé. Llegué tarde a ese concierto también, así que no alcancé a ver por completo a las personas que estaban abriendo el concierto, que como ya lo saben, era la banda de Gaby. Entonces, la verdad es que solo recuerdo haber escuchado una o una canción y media de las personas que estaban abriendo. Y Gaby era la vocalista, ella era la única que cantaba, así que estamos seguras de que tenía que ser ella la que estaba cantando porque solo había una chava en el grupo cantando. Hay un pequeño lapso de tiempo entre los que abren el concierto y el artista, como de unos... ¿eran 10 minutos? ¿Cuándo ustedes se van? ¿Más? ¿Más? ¿Una hora? Bueno, el caso es que nosotros también teníamos acceso a backstage, es decir, a la parte de atrás, a los camarindos y bla, bla, bla. Yo recuerdo que justamente íbamos entrando, yo y mi amigo, cuando de repente veo salir a Gaby, era la chava que estaba cantando, eso es lo único que recuerdo, pero su cabeza en mi cabeza está borrosa. ¿Su cabeza? Su cabeza en mi cabeza está borrosa, o sea, su cara la recuerdo muy poquito. Solo recuerdo que tenía el cabello muy oscuro, tenías casi el cabello negro y tenías el delineador mucho más marcado de lo que usualmente ahora lo tienes. Era medio emo en ese tiempo, creo. No era emo, simplemente era en ese tiempo se ha maquillado de esa manera. Y esta es la parte interesante, personitas. Yo iba pasando y volteé a verla. Y yo me la quedé viendo también, personitas, fue así como una cosa, algo así. No lo sé, pero fue algo muy extraño, personitas, porque se me quedó en la cabeza una persona, su cara se ve borrosa cuando trato de recordarla. ¿Tú recuerdas mi cara exactamente? Sí te veía así. No, porque entonces cuando te mandé el mensaje en Facebook ya hubiera sabido que era gay y tú no sabías que yo era gay. Es que no me acordaba en ese momento porque veía tantas personas. El caso es que para mí sí fue algo importante, porque recuerdo que llegué y escuché esa canción y media, pero me pareció algo muy impresionante porque Gaby canta impresionante y ustedes lo saben. De verdad quedé así como de, wow, no mames, esa chava canta súper chido. Se veía muy guapa en la distancia en la que yo estaba. No estaba tan guapa. Pero ya cuando me la acerqué dije, ¡ah, puta! No estaba. Estaba súper hermosa, pero bueno, a ver. Yo cuando la vi estaba en una distancia un poco retirada y ustedes saben que yo estoy muy ciega, así es que la verdad no recuerdo detalladamente si se me hizo guapa o no. Pero una bolita borrosa. Algo así. Pero se me hizo que cantaba increíble y para mí que una persona tenga una buena voz es impresionante, personitas. Para hablar también, no importa que lo canten. Esa voz es mi favorita. Enséñales. No, pero tú me está. Esa es mi voz favorita. Pero cuando yo iba a entrar a los camerinos y Gaby iba pasando, no estaba completamente segura que fuera ella la persona que estaba cantando en el escenario porque yo no veo bien. Pero Belanova no era porque conozco a Belanova. Entonces dije, no, sí es. ¿Es la que limpia los baños o la que estaba cantando? O tal vez es Belanova. Hemos hablado sobre esta ocasión varias veces. Gaby dice que, ajá, también quedó muy impresionada conmigo. Yo sí quedó impresionada. Pero yo no lo creo. Creo que se lo olvidó por completo. No, incluso no se me olvidó. Sí, sí. ¿Qué lo contraría? Y es como... Exactamente. Yo sí recuerdo exactamente la ropa que Gaby estaba usando. Si dejas cierro los ojos, ni me acuerdo de qué color es su suerte. Yo recuerdo perfectamente que estaba usando ella. A ver. Era una chambrita tejida por su mamá y un sombrero, una tejana gigante con botas de charol. ¿Qué era yo? Así me vestía antes. No, obviamente no recuerdo qué tenía. Ella tampoco recuerdo que teníamos... Es porque es una chambrita porque creo que nadie sabía qué... Lo único que sé, personitas, es que sí recuerdo sus ojos. Y van a decir que esto es muy cursi y tonto, pero no, se los juro que cuando volví a ver a Gaby, esos ojos, yo ya los había visto y fue como que automáticamente conectaron en mi cabeza, personitas. ¿Qué es eso? Yo ya había visto esos ojos alguna vez en la vida. Yo también, yo también. Pero es que sí, se los juro, personitas. Mi primer comentario cuando la conocí fue, tienes ojos de perrito. Y no, fue muy romántico, pero me refería como a que ya los había visto antes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero para mí sí tiene que ver. Tú no lo entenderías. Y dije, está loca. No lo entenderías. No lo entenderías. No lo entenderías. Tú se me seguí y me fui. No lo entenderías. Y sé cuando rompimos por primera vez. No lo entenderías. Es un amor muy grande. No eres capaz de entenderlo. No en esta vida, corazón. ¿Sabes qué está grande? Tal vez en otras cuatro. Está grande. Y saben que en la vida nunca se te olvidan unos ojos. Se te puede olvidar un nombre, una cara, una fecha, pero nunca se te olvidan los ojos. ¿Quién dice eso? Yo. Sí, yo también recuerdo ver tus ojitos. Es que tienen unos ojitos. Es que si los miran en persona, es just beautiful. ¿Por qué? En la cámara se me vean feos. Sí, está bizca. Pero en persona no está tan bizca. ¿El gallo lo trajiste? No, el gallo siempre lo traigo. Gaby iba caminando hacia un lado y yo iba para otra dirección, pero nos cruzamos en ese momento cuando las dos íbamos pasando. Nuestros ojos se cruzaron y no los pude volver a olvidar jamás, personitas. Pero en ese momento, aunque yo estaba casi un 100% segura de que Gaby era la persona que estaba cantando en el escenario, como que no lo conecté en mi cabeza, así que la muy estúpida no pregunté por ella. Además, creo que tampoco pregunté por ella porque pues yo no sabía si era gay o no. Entonces, ¿de qué me sirve preguntar por alguien? Si, saben, puede ser hetero, entonces era muy aburrido. Simplemente me quedé con eso en la cabeza y se me hizo muy guapa. ¡Oh, qué mensa! Después del concierto yo fui a un after party. Recuerdo que todo el tiempo la estaba buscando. ¿Es en serio? No, no, pero eso me dice, personitas. Obviamente no fui a esa fiesta porque a eso no tenía acceso, tampoco era tan importante. Así que en esa fiesta no la vi y esos segundos en los que nuestros corazones y ojos se cruzaron fue el único momento en el que la vi. Pero esto fue años antes de que nosotros nos conociéramos, tuviéramos nuestra primera cita, yo le mandaba el mensaje, toda esa historia que ya se sabe. Y si no se la saben, aquí les dejo el link del video para que vayan y lo vean y entiendan un poco más esta historia. Pero tal vez fue un par de años antes de que yo la conociera oficialmente. Obviamente fue imposible saber quién era. Tal vez yo sí hubiera podido encontrarla a ella porque había algo más específico, la cantante de este grupo. Exactamente. Pero como no sabía que eras gay, ¿para qué te iba a buscar? Pero obviamente en el destino no estaba escrito que nos conociéramos en ese momento, no sé por qué, tal vez teníamos que pasar algunas otras cosas para ser mejores el día que nos conociéramos, no lo sé. Y personitas, definitivamente no hay de otra. Era ella, era yo y ya nos habíamos conocido mucho antes de conocernos oficialmente. Estábamos destinadas a estar juntas, ¿lo ven? It was written. Pero el caso es que tenemos una historia mucho más cool que simplemente habernos conocido por Facebook. Gracias al cielo la descubrimos y nos vemos simplemente lesbianas que se conocieron en Facebook. Y esa es toda la historia sobre ese día. Pero personitas, si quieren saber cómo nos enamoramos, cómo hubo los te quiero y los te amo y todo eso, déjenlo en los comentarios y probablemente, sí, si lo dejan mucho en los comentarios, sí les vamos a hacer esa historia, esa story time para ustedes. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a este canal y activen la campanita de las notificaciones para que les avise cuándo subo un video. Tienen like, compártanlo y síganme a mí, no lo siguen a ella. A ella no la siga, solo síganme a mí. Les mandamos un super beso y los vemos hasta el próximo video. Adiós.